Cuando se fueron, acá en la secta de la función, rápidamente el comando lo está buscando, como te gusta, por el dos cuerpos y medio de ventaja, Chibongo, está en la segunda colocación, tercero está Atraco, en el cuarto lugar tenemos accionando a Chicharito, adelante está, como te gusta, está en explosión de velocidad, ha puesto ocho, nueve cuerpos de ventaja, en la segunda colocación está Chibongo, Atraco está en el tercer lugar, después trata de avanzar adentro, el favorito está loco, cuando ya vienen al último cuarto se va más arriba de centro de pista, como te gusta, pero mantiene el comando con cinco cuerpos, en la segunda colocación avanza Atraco, tercero está Chibongo, está loco, no avanza desde el cuarto, como te gusta, mantiene el comando, dos cuerpos, Atraco, recortándole terreno adentro, bajo el palo, como te gusta, adelante, Atraco alcanzándolo adentro, como te gusta y Atraco llega en el alambre, Atraco por dentro, Atraco, como contra como te gusta, después va llegando Chibongo, está loco, más atrás va finalizando Panamá Roy, después va llegando Ryster con Chicharito.